A este capítulo le puse el trampolín de mi vida, porque siempre que hablo acerca de la muerte de mi padre, pienso que hubiera pasado si él no hubiera muerto. Creo que tal vez no estaría aquí. Tras la muerte de mi padre, fuimos a vivir a un asentamiento. Este terreno estaba en un barranco al final de la zona 6, de los proyectos de la zona 6, a la orilla del río Las Vacas. El río Las Vacas es el río donde cae todo el drenaje de la ciudad. Es un río de aguas residuales, un río de aguas negras. Había escasez de todo. Ahí volvimos a probar un poco más la pobreza. No sé si era pobreza extrema, extrema, pero ahí a veces solo teníamos un tomate y un quetzal de tortillas para comer. Vivimos en momentos críticos ahí, pero pasó algo más difícil todavía. Me desvié hacia un camino de perdición, un camino de drogas, de pandillas, un camino de vicios. La mayoría de mis amigos murieron en este mundo, en esta situación. Un día una pandilla contraria me golpeó y fui tan golpeado que estaba ensangrentado. Regresé a mi casa y llegando a mi casa estaba un amigo mío y me dice, realmente esto es lo que querés para tu vida, esto es lo que soñaste para tu vida. Y aquí es donde yo creo en los sueños, en el poder de los sueños, porque yo a los 12 años había tenido un sueño de convertirme en una persona influyente, en una persona que pudiera generar un impacto. En ese momento yo decidí, tomé la decisión de cambiar y dar un paso atrás de todo eso y regresar hacia ese camino que era mi sueño. Por eso creo que soñar es la mayor de nuestras facultades. Y por eso busco inspirar a las personas a creer en sus sueños, a creer en que no importa lo que yo esté soñando, no importa la edad que tengan, no importa la posición que estén, no importa si ya construí un negocio, el poder de los sueños los va a llevar al siguiente nivel. Y de eso se trata Training Day.